La cantidad de mosquitos que usted ve acá es precisamente por ellas, las lombrices californianas, que no quiere decir que vengan de California. Los investigadores le pusieron así, pero no las trajeron de allá. Ahora, ¿por qué usamos lombrices californianas? Las usamos por su gran capacidad de reproducirse, pero también comen mucho. Por eso que nosotros tenemos gran cantidad de desechos orgánicos para que ellas puedan alimentarse y generar más este preciado tesoro para las plantas que es el humus de lombriz. Ahora, la lombriz de tierra común no sirve para esto. Tiene que ser la lombriz californiana, esa es la indicada. La podemos conseguir en un cuñado y en unos pocos meses ya tenemos triplicado la cantidad de lombrices. Ahora, si usted quiere saber por qué es tan apreciado el humus de lombriz, se lo voy a indicar. Tiene componentes nutricionales para la planta, como es nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, carbón orgánico, ácidos húmicos y carga bacteriana. Además de materia orgánica que constituye un 38%. Las lombrices odian el sol, por eso que acá ustedes pueden ver que estamos con malla. Y las lombrices además no se encuentran a la entrada, no vemos que acá haya lombrices, por ejemplo. Las lombrices están depositadas mucho más abajo. El abono contenido es el excremento de la lombriz mediante procesos oxidativos biológicos. Pero ahora yo sé lo que usted quiere, conocer la lombriz californiana, así que nos vamos a introducir en todo lo que es los desechos orgánicos para que usted pueda conocer la lombriz californiana. Está mucho más abajo al fondo, así que voy a tener que subirme aquí para sacar un poco de lo que es la lombriz. Todo tipo de desechos orgánicos es útil para hacer el humus. Lo ideal es hacer como una caja de madera para poder depositar. Hay todos los desechos y todo lo que es la lombriz. Está mucho bien. Ahora, debe haber un gran porcentaje de luz porque todavía no encuentro ninguna lombriz. Lo ideal es nunca echarle cosas como esta, por ejemplo. Esto no es muy indicado porque a la lombriz le cuesta mucho deshacerlo. Se pudre y pudrición y todo, pero lo ideal son cosas más blandas, especialmente el cuesco no. Esto no se deshacerlo. Bueno, acá tenemos lo que es la lombriz. La lombriz es muy colorada, miren. ¿Pueden ver? Aquí tenemos lo que es la lombriz californiana. Está muy húmedo el humus. Pero ya encontramos gran cantidad de lombrices. ¿Ves? Esta es la lombriz californiana. No hay muchas lombrices grandes, pero esta es la lombriz californiana. Acá la podemos ver. ¿Vean el color? Es muy diferente a la lombriz de tierra que tiene un color más beige. Esta es un color más rojizo. Ahora, no quiere decir que aquí no haya lombrices de tierra. Puede haber más al fondo. Y nos ayuda mucho para la oxigenación también. Pero no son tan productivas como una lombriz californiana. ¿Ves? Y hay muchas, pero se encuentran en la parte final. Una vez que tenga todo esto, saca un poco de humus. No quiere decir que va a echar todo esto con los residuos en la plantación. Quiere decir que usted lo va a echar en un tipo de granero. Puede hacer en su casa como un tipo de colador. Donde coloca esto en el colador, lo mueve y esto va sacando mucha tierra. Una tierra muy nutritiva. Que eso es lo que ocupamos. Es el humus. Entonces, como podemos ver acá abajo. Aquí está el humus con las lombrices. Y usted lo va haciendo, lo va moviendo. Ahora está muy húmedo. Como hace poco llovió, entonces el humus está muy húmedo. Pero, si lo movemos y caen lombrices, no hay ningún inconveniente. Acá. Debería estar más seco. Pero esto es el famoso humus de lombriz. Muy nutritivo para todo lo que son las plantas. Debería estar más seco. Debería estar más seco. La fruta de la fruta de la fruta. Debería estar más seco. Debería estar más seco. Y debería estar más seco. Pero, si lo hacía. Gracias.